Oye, Lucifer, ¿sabes qué estaba pensando? Tal vez sea mejor si regreso al collar de Amenadiel a la... caja fuerte. ¿Acaso vas a salir? Pues de hecho sí. ¿Cuál prefieres, la icónica blanca o la granada como tributo al pecado original? ¿La blanca? Eso mismo pensé. Una ocasión como esta merita un aspecto clásico. Oye, ¿de qué hablas? Bueno, volví a ir con la doctora y descubrí que si voy a ser Dios, necesito ayudar a alguien a quien odie. Así que voy a ayudar a Jimmy Barnes. ¿Quién lo diría? ¿Jimmy Barnes? ¿El mismo Jimmy Barnes que asesinó a tu amiga y se volvió loco al ver tu cara demoníaca? Solo te faltó mencionar su cabezota para describirlo a la perfección. Lamento decírtelo, pero falleció hace un año en un hospital psiquiátrico. Sí, también lo sé. Por eso voy a ir al infierno a verlo. Será más sencillo así. Oh, de acuerdo. ¿Y cuándo nos vamos? No, no, no. Es una terrible idea. La peor que he escuchado desde que un genio decidió cancelar Bones. ¿Por qué? A ver, ¿por dónde empiezo? Ese programa era la combinación perfecta de procesos y bromas. No, oye, Lucifer. Estoy hablando sobre ir al infierno. Ah, bueno, en primer lugar, nunca se ha hecho. Quizá porque los mortales no pueden ir, no cuando siguen vivos, al menos. Ni siquiera estoy seguro de que sobrevivirías. Aunque lo lograras, el lugar está lleno de terribles peligros. Es, bueno, es el infierno. Oye, ¿por qué no vas a casa, te relajas y yo voy a poner esto? ¡No! Lucifer, esto me hace increíblemente fuerte. Así que, ¿no me ayudaría a sobrevivir un viaje al infierno también? Pues... De hecho, sí, supongo que lo haría, pero no sé siquiera arriesgarme. No es tu problema, Chloe. Escúchame, Jimmy Burns me disparó al pecho. Por poco muero, Lucifer. Claro, lo recuerdo. Odio a ese maldito. Oye, en serio, es perfecto para esto. Bueno, escucha, si se supone que sea la asesora de Dios, debo saberlo todo, ¿cierto? Es decir, si somos compañeros, ¿o no? Eso es verdad. De acuerdo. Vámonos. ¿Ahora? ¿Qué mejor que hacerlo ya? Bueno, hagámoslo. Jamás me cansaré de eso. ¿Lista? Lista. Volví. ¿Volví? Sí, bueno, ya cumplí mi parte del trato, así que... ¡Lucifer, cuidado! ¡Hay un ángel loca aquí y va a matarte! ¡Lucifer, estás en peligro! ¡Hay un ángel malvada y asesina justo aquí! ¿Qué estás haciendo? Arruino tu plan. Te engañé, ¿cierto? Creíste que te ayudaría a matar a Lucifer, pero aprendí mi lección. No voy a ayudarte, voy a detenerte. ¿Y cómo vas a hacerlo? ¿Qué demonios? ¿Cómo haces eso? Yo no lo hago. ¿Qué? No lo entiendo. Literalmente me cargaste hasta aquí hace un momento. Sí, así fue, del infierno. Ahora estás en el mundo de los vivos, pero tú no lo estás. Ya estás muerto. Eres un... ¿Fantasma? Sí. ¿Por qué no me explicaste eso? ¿Por qué no me dijiste tú que ibas a traicionarme? ¿Eso es diferente? Sí, como sea. No me importa. Es obvio que Lucifer no está. Pero... Lo esperaré. Te diría que tomes asiento, pero... Bueno.